¡Hola DeporFans! Yo soy Kike Hernández y te traigo el Top 3 de Depor13. En esta edición te traemos un Top 3 dedicado a las mejores participaciones de equipos de CONCACAF en el Mundial de Clubes. Y específicamente nos referiremos a equipos mexicanos, porque desde la creación del torneo en el año 2000, los clubes de la Liga MX han participado en 16 ocasiones. Los equipos de la MLS nunca han clasificado esta contienda, mientras que el Zapriza de Costa Rica consiguió esta hazaña en el año 2005, cuando por cierto eran propiedad del magnate mexicano Jorge Vergara. En aquella ocasión el Zapriza derrotó al Sidney en cuartos de final con gol de Christian Bolaños al iniciar el segundo tiempo, lo cual les dio el pase a semifinales donde fueron vapuleados por el Liverpool 3 goles a 0. Y bueno, vamos a ver nuestro número 3 de este conteo. Y corresponde al cuadro de rayados que la edición anterior consiguió quedarse con el tercer puesto. Primero derrotaron en la segunda ronda al alza de Qatar 3 goles a 2. En semifinales lograron mantener uno de los partidos más parejos en la historia de esta contienda entre un equipo de CONCACAF y uno de UEFA, ya que empataban 1-1 con el Liverpool hasta el minuto 91, cuando Firmino dentro del área venció el marco regio. Más tarde en el juego por el tercer sitio, los rayados derrotarían al al-gilal de Arabia en penales, para así conseguir su segundo o tercer lugar en la historia del torneo. Además rayados ha quedado en dos ocasiones tercer lugar de la competencia. Por cierto, Pachuca es otro de los equipos que ha logrado llevarse el tercer sitio en el mundial. Y ahora pues vamos a ver el número 2 de nuestro conteo sobre equipos de CONCACAF en el mundial de clubes. Uno de los mayores logros de un club mexicano en este torneo, sin lugar a dudas, fue la victoria de Necaxa sobre Real Madrid. Los rayos empataban en tiempo del lugar contra los merengues a un gol. Los tantos los hicieron Raúl González por el cuadro merengue y por los rayos el team delgado. Pero en penales fueron superiores a los de la Casa Blanca y consiguieron el tercer lugar del torneo en el año 2000. Es la única vez que se ha superado a una escuadra de UEFA. Hay una mención honorífica en este conteo que no podemos dejar desapercibida. En este puesto tenemos a nuestros potros de hierro del Atlante. En aquel entonces eran dirigidos por José Guadalupe Cruz. Tras su título de la Liga MX en 2007, los campeones de CONCACAF llegaron al mundial de clubes en 2009 para abrir con una contundente victoria 3-0 sobre el Auckland City con goles del Hobbit Bermúdez, Lucas Silva y Daniel Arreola. Para la semifinal mantuvieron la victoria sobre Barcelona por 30 minutos con tanto de memo rojas. Pero fueron los catalanes quienes pasaron a la final con el 3-1 y posteriormente se convertirían en los campeones. Y bueno, en el puesto número 1 pues ya se imaginarán quién es. Así es que vamos a ver el número 1. Y el puesto de honor claro que corresponde al equipo de Tigres que logró el subcampeonato de la edición 2020. En los cuartos de final derrotaron al equipo coreano de Ulsan Hyundai con doblete del francés André Pierre Guignac. Por cierto, Guignac es el tercer jugador más veterano en haber marcado en este torneo. Siguiendo así con la moda de que los jugadores experimentados son el factor clave para sus equipos, uniéndose a los casos de Cristiano Ronaldo, Tom Brady, Lebron James e Oibrahimovich. Ya para las finales derrotaron al Palmeiras de Brasil con gol de quién más, si no es de Guignac. El Palmeiras, por cierto, firmó el peor papelón para una escuadra de Conmebol al alcanzar el cuarto lugar, lo cual ha abierto el debate de si esta confederación debió tener siempre un lugar directo en semifinales. Y bueno, al haber derrotado a Palmeiras en semifinales dio la posibilidad a Tigres en ser el primer equipo de CONCACAF y en especial mexicano en acceder a la final, donde se midieron con el Bayern Múnich. El equipo teutón fue muy superior a Tigres, y a pesar que el gol de Pavard que a la postre le dio el título a Bayern viene antecedido por una mano de Robert Lewandowski que el VAR no vio, el equipo alemán fue muy superior, tanto que no le permitió a Tigres ni un tiro en contra. Y aunque los de San Nicolás de los Garzas se defendieron muy bien, el triunfo de Bayern parecía solo cuestión de tiempo. Y así lo aceptó el Tuca, que en propias palabras mencionó. El hecho de haber llegado a la final habla de las cosas buenas que hemos hecho, pero hoy enfrentamos a un gran rival. Buscamos hacer nuestro partido, pero ellos fueron muy superiores y merecieron el título. Y bueno, al final el cuadro de Tigres dejó un muy buen sabor de boca y en muy alto el nombre de México. Y ojalá que esta participación no haya sido solamente un caso aislado, y mientras esperamos a la siguiente edición del Mundial de Clubes, te invitamos a seguir todo el fútbol mexicano y el fútbol internacional en nuestro sitio web deportrece.com. Además síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok como Deportrece. Yo soy Kike Hernández y represento la voz de tu pasión.